Hoy vengo en las estrellas y al sol y me calienta y estoy muy solo Dime tan solo una palabra que me devuelva la vida, que se quede en el alma Porque sin ti no siento nada, vuelveme junto a un fuego contigo Digo yo que veo, sé lo que siento, y vivo por dentro, y más y más te río que el amor